Yo soy Cristian Olcina, soy profesor de cine, estudié cine en la universidad, soy cineasta. Estoy en las materias de comunicación audiovisual, producción audiovisual, producción audiovisual digital y también tecnología de las imágenes en el Colegio Garzón Agulla y en el IPEN 350 Ernesto Sábato de Villallé. Los desafíos son dos así como para ir rápidamente. Realmente uno es que por ahí los chicos entiendan para qué les sirve el arte, ¿no es cierto? Porque a veces uno está concentrado en cosas como más pragmáticas, decir bueno, tal cosa me va a servir para tal cosa y a veces en el arte es más difícil encontrar esa cuestión de decir me va a ayudar a pensar o me va a ayudar a desarrollar una sensibilidad o me va a ayudar a entender el mundo o cosas por el estilo. Por otro lado, el tema del arte, uno de los grandes problemas que hay del arte en general y a veces quizás más en las artes plásticas o otras cosas así, es el tema de que quizás no hay una teoría lo suficientemente cerrada o dura como en otras ciencias o cosas por el estilo que te permita decir bueno, este es claramente el contenido que hay que dar. También, por ejemplo, en el caso del cine, vos podés decir bueno, esta toma está en foco o está fuera de foco. Y vos podés hacer una prueba científica sobre la resolución de la película o cosas por el estilo. Pero a veces, que es una pintura abstracta, por ejemplo, ¿dónde está el límite? ¿Por qué está bien o por qué está mal esa pintura abstracta? No es tan sencilla. Entonces, esa cuestión en la teoría y en la práctica y en esos límites del arte y de lo que está bien y de lo que está mal, que a veces se confunde el gusto y la calidad, tenés un escollo, digamos, a sortear. Por un lado, hay que entender qué es lo audiovisual. Entonces, decir bueno, dividir los lenguajes audiovisuales, el cine, la televisión, por un lado. Entender el tema de lo que es el lenguaje del cine. Ahí es fundamental que sepamos, lo primero que tenemos que ver es qué es el lenguaje del cine. Porque ahí vos tenés lo que separa el cine de otras artes, que es el lenguaje, y dentro específicamente del lenguaje audiovisual, que son las cosas que entran y las que no entran. Entonces vos, dentro de lo que entran, tenés, por ejemplo, los planos, las angulaciones, movimiento de cámara. Y dentro de lo que no entran, pero qué es cine, por ejemplo, son cuestiones narrativas. Que vos decís, bueno, hay cosas que son elecciones en cómo uno cuenta una película o lo que fuera, pero no es específicamente el lenguaje del cine, ¿no? Sino que uno usa ese lenguaje para contar determinada cosa. En cuanto a la metodología, para mí es fundamental que sea algo muy práctico. Porque el cine y las artes en general son cosas prácticas y de tomar las herramientas y hacer algo concreto. Entonces, la teoría se da en medida que lo vas haciendo en la práctica. Entonces, si yo te enseño, por ejemplo, los planos y te digo, este es el plano general, el plano entero, esto, el otro, no me pongo a divagar sobre los planos, sino que te muestro el plano primero y después salimos del aula y hacemos fotos de los planos y después las ponemos en la pantalla gigante y los analizamos y vemos las particularidades y se aprende desde un punto de vista mucho más práctico. En cuanto a los recursos, digamos, materiales, vos tenés, hoy en día es fundamental el uso del celular. Porque el celular es una herramienta que nos permite grabar audio y grabar, digamos, la imagen. Y tenemos también la posibilidad, hoy en día también, de editar en los mismos celulares y es algo que hacen naturalmente los chicos. Por ejemplo, usamos el celular para hacer la cámara 1 y la cámara 2, por ejemplo, otro celular para hacer el audio, otro celular donde tenemos la claqueta digital, por ejemplo, y otro celular donde hacemos el backstage. Entonces, terminamos usando 5 o 6 celulares, pero los chicos tienen una herramienta barata y fácil y el cine se ha democratizado y se ha popularizado y hoy cualquiera puede hacer cine gracias a la tecnología. En esta escuela se está trabajando para hacer una orientación de arte específicamente que sea a nivel general y no tanto de lo que es a nivel, digamos, legal hoy, que es arte audiovisual. Entonces, se hace una división entre distintas artes y se enseña no solo el lenguaje audiovisual, sino también el lenguaje de la música, el lenguaje del teatro, el lenguaje de la plástica, para que los alumnos tengan una formación integral en el arte y partan desde la creatividad y desde un proyecto y después elijan el arte que ellos quieren usar para transmitirlo. Y también eso hace que haya mucho trabajo en conjunto y en algunas materias se trabaja muy en conjunto. Por ejemplo, lenguaje audiovisual y producción audiovisual se enseña más lo teórico en una parte, digamos, pero en la parte práctica se hace en la otra materia que es producción. Con respecto a los trabajos que se hacen, por ejemplo, hace poquito se ha hecho el trabajo final de fin de año que es una mezcla de diversas artes donde han trabajado uno de los profes que es cineasta, el otro que es de licenciado en teatro, donde se han hecho pinturas y se han exhibido, donde se han hecho ambientes musicales y se ha hecho como una especie de instalación interactiva que mezcla el teatro con el cine. Había una pantalla con una animación, con la plástica y todos los lenguajes artísticos se han mezclado en la obra de sexto de fin de año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!